¿Qué es la Autoridad Minera? En esta etapa de la consulta previa, ¿cuál es nuestro objetivo? Ir hasta la comunidad y tener un diálogo con la cooperativa o empresa o el personal junto con la comunidad. Nosotros tenemos que estar de mediadores, tenemos que estar dirigiendo la reunión de compañeros. Nuestro objetivo principal es precautelar sus derechos fundamentales, compañeros. Ustedes pueden llegar a un acuerdo con el compañero, que es el acelerador de la empresa en este caso, o con el representante legal en su caso con una cooperativa. Una vez haciendo esta reunión, yo voy a hacer una acta, primero de la reunión que estamos realizando. Luego, si es que llegamos a un acuerdo, yo voy a hacer un acta de acuerdo, donde voy a estar indicando todos los acuerdos que ustedes van a plasmar junto con el operador minero. Y eso va a ser un acuerdo de carácter vinculado. ¿A qué me refiero con eso? Aquí eso se va a cumplir. Eso ya va a estar dentro de su carpeta, dentro de los antecedentes, para que ya pueda adquirir el tema del contrato de misión de la minera. ¿Ya, compañeros? Bueno, en este caso ya estamos aquí el compañero Diver, que es miembro de la empresa Catoretti Mining. Aquí el señor Hugo Chambi González, que es el sextal general de la comunidad Bolinopal. Quiero decirles que la empresa Catoretti Mining, les voy a contar una pequeña reseña de cómo se ha constituido la empresa. Está constituida el 18 de marzo del 2013, es una empresa muy personal dedicada a la concesión de minerales. A principio, ahora estamos entrando en el tema de la exploración, prospección y explotación de minerales. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser tocar tres puntos muy importantes. Lo que a ustedes les corresponde y están interesados en escuchar es el tema, como dijo ya el representante de la HAN, el plan de trabajo. Buenos días, compañeros. Buenos días. ¿Perminamos mal tu mano? Hay más que queremos, ¿no? La mayoría de los que conocemos, soy el Diver, la Catoretti Mining, que soy el jefe de operaciones. Y voy a explicar más o menos cuál es la parte operativa que se está realizando en el trabajo en la mina. Como ya bien saben ustedes, anteriormente esta mina era ya con explotación. Entonces, ahora se están habilitando parajes en el nivel cero. Se han limpiado las bocaminas y se han aperturado dos cuadros principales para poder llegar a tener una explotación. Es decir, en el nivel cero hemos abierto un cuadro principal de seis metros, que ya había ese trabajo hecho. Y después, a unos diez metros, hemos abierto otro cuadro de un metro que baja doce metros de profundidad. Estamos haciendo todavía la limpieza. En sí, sí se ha arrecado de una parte material para ver cómo era la cronometría de la mineración y hacer pruebas de nuestro propio ingenio. Y, anteriores veces, todo este año, desde el mes de marzo, hemos estado en limpieza. Tal y como algunos que han trabajado de acá, seguimos en limpieza, seguimos aperturando los callejones. Solamente se está haciendo ese trabajo en mina. No se está haciendo la explotación en sí. Se está buscando las vetas que se puedan trabajar. En esa instancia estamos ahorita. No se está sacando explotación de todo, digamos, del nivel cero. Y más aún, del nivel más cinco, no se ha tocado todavía nada. Solamente se está haciendo la limpieza. Entonces, aperturando más desarrollo. Eso también quería, ahora no está el geólogo encargado, pero quería que les den un poco más de visión. Pero estamos en esa fase. Como ustedes están viniendo de buena fe, ojalá que haya un buen entendimiento entre ustedes, la empresa y la comunidad. Porque a veces las empresas van a decir, yo ya estoy aportando, ya, de ahí van a recibir ustedes, cualquiera. Pero siempre la comunidad necesita, a veces, ojalá que tenga esa conciencia, ¿no? Algún beneficio así, legal, leal, siempre que haya. Porque no podemos decir, ya vamos a hacer. A veces se plantea una empresa, nos ayudan para esto, ya presentamos papeles, al año, al próximo año. Al final no se hace nada. Siempre tiene que ser bien, así bien claro las cosas, ¿no? Porque, este, imagínense un sueldo de una persona, de un obrero que tiene, ¿cuánto? Son, más o menos, dos mil clientes, digamos, que gana por mes. En un año, ganaría como treinta mil, volviendo. A ver, qué lindo sería que aporten ustedes a la comunidad, siquiera con sueldo de un, de un obrero. Pero, escucha, estaríamos agradecidos. Y también nosotros más colaboraríamos. Pero, a ver, no siempre esperamos tan grandes cosas, pero siempre tenemos que llegar a un acuerdo de que... El Estado tiene sus normas, todo, ya, nosotros, ¿qué podemos hacer? Pero, la comunidad, muy aparte, siempre tiene que haber un aseguro bien. Hasta ahorita no hemos escuchado decir que, ya nosotros, primero, ya hemos venido seriamente para hacer un acuerdo así. Tampoco nosotros queremos trabajar. Tal vez es muy bueno que haya una empresa aquí, que va a haber un desarrollo y también consumo de algo. Siempre se puede poner en una tienda y las podemos vender, así cosas. Está bien, nomás. Ojalá que nos entendamos bien. Para que quede más claro. Sí, bueno. Ya. Voy a leer la parte de los compromisos que nos interese. La empresa se compromete a ratificar el preacuerdo que tuvieron con la comunidad de Nopata sobre la habitación del canal de Riego. ¿Ya? Como segundo punto, la empresa se compromete a mitigar el impacto ambiental. Como tercer punto, la empresa se compromete que, cuando se entre a la etapa de explotación, apoyar con un proyecto anual a favor de la comunidad previa a coordinación de ambos. Como cuarto punto, la empresa dará la prioridad de contratar a miembros de la comunidad de Nopata para las operaciones mineras. ¿Ya? El señal de conformidad y aceptación plena para su fiel y estricto cumplimiento firmará el presente ante el acuerdo a los 27 días del mes de julio.